Foto de Apple Fiscal Christian de Roquín y Dufayel informó sobre el suicidio por ahorcamiento de Burdeín en el Hotel Le Chambar. La Fiscalía de la Ciudad de Colmar confirmó que el chef estadounidense Anthony Burdeín se ahorcó. El fiscal Christian de Roquín y Dufayel informó sobre el suicidio por ahorcamiento de Burdeín en el Hotel Le Chambar, sin que nada haga pensar por el momento en la intervención de un tercero. Foto de Apple Chef de 61 años quien había confrontado problemas de alcoholismo y drogadicción, decidió ahorcarse en la habitación de un hotel en Estrasburgo, Francia. En el marco de una filmación de su programa estelar para CNN, Parts and Gnome, es con extraordinaria tristeza que confirmamos la muerte de nuestro amigo y colega, señaló la cadena en una breve declaración. Con información de F. Anthony Burdeín, Fiscalía francesa Esquinca pidió disculpas esta madrugada a López Obrador por sus declaraciones durante la transmisión de su programa del 7 de junio. Continuar leyendo Burdeín fue encontrado muerto este viernes en su Habitación de un hotel en Estrasburgo, Francia. Continuar leyendo la cinta contará una nueva aventura de Hipo y Chimuelo en la que conocerán a una nueva amiga con la que descubrirán el mundo de los dragones. Continuar leyendo ¡Gracias!